Oración de la Mañana Domingo, 23 de abril de 2023 Señor, Tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos Tuyos, fortalécenos en la fe y haznos capaces de reconocer que ya participamos de la resurrección de Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme Tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!